Estamos, somos una parte que estamos integrando la subcomisión de lo que pertenece a la parte de la Liga Nacional de Básquet. Bueno, en esta oportunidad ya estamos a punto de largar el día viernes con la venta de los abonos para toda aquella gente que quiera tener su abono y poder participar así de toda la temporada con su abono que incluye 24 partidos, incluyendo el Super 20, que es la parte nueva esta que se agregó en la Liga, y toda la parte, digamos, la fase regular de la Liga Nacional que comienza allá por allá por el mes de diciembre. Bueno, esto es totalmente accesible para todos los vecinos interesados en acompañar al club y, por supuesto, también ahorrar, ¿no? Pensando un poquito en este tema es que se crea este sistema. Sí, sí, lo que nos favorece el tema del abono a la persona que lo compre es tener ya reservado su lugarcito para todos los partidos. Está en una relación económica casi que se ahorra 5 entradas, casi 6, con esto. Y también lo que a nosotros nos sirve como la subcomisión es poder anticiparnos a la venta y poder hacer de ese capital que es tan importante para lo costoso que hoy es la Liga Nacional, ¿no? Martín, bueno, ¿cuáles van a ser los días y horarios en los cuales van a estar recibiendo a los vecinos que estén interesados en adquirir este abono? Sí, con respecto a los abonos, te digo que tanto puede ser para el socio como no socio, ¿sí? No hace falta acá que sea socio del club, sino que el club se brinde también para el no socio. Y, bueno, vamos a estar vendiendo a partir del día de mañana, viernes, a partir de las 17 horas hasta las 21, por el tema de que por ahí alguien sale a trabajar a las 8, y el día sábado por la mañana de 10 a 1 y de 17 a 20, 30 del día sábado. También vamos a estar la próxima semana, estando miércoles, jueves y viernes, de un horario también de 17, 30, 17, 30 a 20, 21, vamos a ver. Siempre nos estira y vamos a estar acá. Dejame también aclarar que la manera de pago puede ser con cualquier tipo de medio de pago, o sea, débito, tarjeta de crédito, del Banco Santa Cruz, que es uno de los auspiciantes nuestros, hoy le da la posibilidad a aquel que quiera tener su abono en 6 cuotas sin interés, que también es una valiosa colaboración, debido a los tiempos que hoy estamos económicos, ¿no? Martín, de más se está a decir que es importantísimo el acompañamiento de la gente, del público, que bueno, durante el año pasado, principalmente en la última etapa, estuvo presente y en gran manera es bueno comenzar de alguna manera recibiendo este cariño de la gente tan necesario para los jugadores. Sí, sí, la verdad que sí, mientras el Boxing Club es grande y realmente necesitamos llenarlo, es muy costoso llenarlo, pero bueno, tenemos fe que esta temporada la gente nos va a volver a acompañar, vamos a tratar de hacer eventos para poder llevar más gente, lo importante nuestro es que tener un evento de estas características hoy, con un precio accesible en las entradas, a lo poco, digamos, que hoy tenemos para hacer en Río Gallegos, esto es un evento de primer nivel, que no lo podemos dejar de disfrutarlo entre toda la comunidad de Río Gallegos y lo bueno de esto es que también viene, nos está acompañando la gente de Chile que nos está llamando en las diferentes redes sociales, que nos recebemos entrada, entonces eso también es importante, que tenemos una, si bien no es el hispanoamericano, sino que es Santa Cruz, en realidad, es un evento que hoy Santa Cruz se sienta representado con un equipo de primera categoría a nivel nacional. Por último, recordemos cuándo es el primer partido en la participación en esta Liga. Arrancamos el 25 de septiembre con el campeón, ni más ni menos, es San Lorenzo, pero bueno, esta etapa que nosotros la vemos del Super 20, es bueno porque, digamos, no tenemos en cuenta la puntuación, pero sí sirve para que el equipo se ponga a punto para comenzar la etapa regular de la Liga Nacional.